¿Qué diablos es esto? Debieron derramar algo. Alguien consiga cuatro unidades de O negativo. ¿Qué es esto? Es una bolsa de recolección de orina por catéter con una rasgadura. ¿Qué diablos parece? ¿Qué? Solo es orina, es estéril. ¿Nadie irá por sangre? ¿Por qué nadie va por la sangre? Está sangrando. House, ¿estás bien?